¿Cómo están amigos del oficial PTY? Bienvenidos a un programa especial, una entrevista con un yokey de la casa, el yokey Alexander Chávez. Así lo hicimos saber en nuestro programa El Internacional. No desarrollamos el contenido porque íbamos a tener el protagonista aquí con nosotros. Le doy la bienvenida y las buenas noches a Alexander Chávez, jinete que es embajador de la épica panameña en los Estados Unidos. ¿Cómo estás Alexander? Buenas noches, muy buenas noches. Un saludo para todos y muy bien, gracias a Dios. Eso nos contenta, nos alegra. ¿Estás contento? Cuéntanos, ¿Por qué estás contento? Es que es una emoción grande. Ganarse una estadística no es fácil de tantos compañeros que y en el hipóromo que es, que en todos los hipóromos son duros y llegaba ganando y con tan poco tiempo ganamos una estadística. Fue algo difícil para mí porque la competencia estaba durísima. Los yokey montan duros también. Alexander, fíjate una cuestión. Antes de desarrollar un poco, que nos comenten y nos dejen los detalles de lo que fue este meeting de Pleistone. Allí donde tú estás montó un yokey llamado Russell Bates, que es el yokey con más triunfo de todos los Estados Unidos y es el segundo yokey con más triunfo en toda la épica del mundo. Entonces Russell, bueno, fue ganador de miles de estadísticas en todos los circuitos de California Norte, Golden Gate, Fields, Stockton, Pleistone. De verdad, un yokey referencia que tú hayas ganado nos da buenas señales. Háblanos de eso. Bueno, como lo digo, es muy lindo. La fanaticada y la persona también que me apoyaron demasiado, los entrenadores cogieron confianza rápido en mí, en que al principio fue un poquito duro. Me costó porque sinceramente estaba llegando nuevo y tenía que hacer el doble esfuerzo de todos los otros para poder ganarle con caballos que no tenían chance, supuestamente. Y eso también siento que me ayudó mucho en poder elogar la estadística para el siguiente meeting, porque en Golden Gate hice buena campaña y también tomé muchos días por 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 torriada que eres ganada, queré ganada de de impulsivo y y me he llevado a los otros compañeros toriacnos y y se me hizo duro. Aquí, este, manejamos la información que naciste en Ciudad de Panamá, el diez de noviembre de mil novecientos noventa y ocho a la fecha de este lunes, diez de julio, Tienes 328 montas, 81 primeros, una producción que llega al millón 64 mil 63 dólares, pero ya eres campeón de un meeting. Estás en un meeting de una épica que los latinos pudiéramos decir B. No se debe menospreciar porque en California Norte también han pasado cosas muy importantes, muy valiosas a través de su historia. Hay panameños que son referencia, Armando Ayuso, Fran Alvarado. ¿Qué nos puede decir de ese calor panameño allá en esa zona de California? Bueno, usted sabe, como todos somos amigos, pero cuando hay competencia, competencia, todos queremos ganar. Y ya cuando entramos a la pista, ya cada quien anda en su camino, como uno dice. O sea que me llevo muy bien con ellos y me han dado muchos consejos de ese lugar ahí porque al principio para los jóvenes es duro. Es como todo lugar, nada es fácil. El hipódromo parece un hipódromo pequeño, pero en realidad es como cualquier hipódromo grande. Si no hay el chance, no se gana carrera. ¿Estás mirando a California Sur? ¿Estás mirando a California Sur? Me refiero a Santanita, a Del Mar. Bueno, había una buena propuesta, pero por caso de los papeles no pude tomar la decisión que creía que era correcta, pero Dios sabe cómo hace las cosas y yo siempre Dios me pone a mí en el lugar cuando menos yo lo espero. ¿Estás tranquilo en ese sentido? Tranquilo siempre, porque yo estaba en Ohio, estaba esperando el mitin de Ohio y 15 días antes un agente me llamó para Golden Gate. A lo primero estaba un poquito asustado porque consulté con muchas personas y decían que el hipódromo era duro y que se me iba a dificultar. Y yo mismo dije, si no voy a ver qué es lo que hay, nunca voy a saber qué es lo que tiene. Entonces fui y gracias a Dios tuve un excelente mitin. Llegué quinto en la estadística, mi primera temporada. Y ya esta que pasó nueva, me la logré ganar con una ventaja de, creo, ocho ganadores delante de los otros. Amén. Amén. Mira, este, te ha ayudado el manejo del inglés porque supongo que al haber estado en Ohio, una zona fría hacia el norte de los Estados Unidos, de la costa este, Cleveland, por ahí, este, como que eso te ayuda y te motiva a aprender más rápido el inglés. Y, y por lo que entiendo, este, en la medida que los jinetes latinos dominan el idioma, se les hace como más fácil, este, poder hacer la relación con entrenadores y en algunos momentos con algunos propietarios, ¿no? Directo. Sí, sí, correcto. Eso es muy importante, aunque yo no lo hablo mucho, pero trato de, de, de entender lo, lo que ellos me dicen y, y como digo, gracias a Dios todo me sale perfecto y, y ellos creen que yo a veces le estoy entendiendo en que en que en realidad no sé ni, 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 ni la, ni la idea de lo que me dicen. Pero ahí, poquito a poquito siento que, que voy aprendiendo y, y siempre trato de hacer lo mejor que puedo. Mira, Alexander, este, ¿qué recuerdas? ¿Qué, qué es lo último que recuerdas de, del presidente Ramón? Y ahorita te voy a decir por qué. Oh, lo último que recuerdo, muchas cosas, a mí me pasaron muchas cosas aquí en, en buenas y malas como, para enseñarme y, y gracias a Dios también, esto fue una base de, 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 de mi aprendizaje y, y todo, todo bien. ¿Con qué entrenador panameño tienes ese feeling, tienes esa, esa, afinidad? Oh, con, tengo mucha, tuve mucho con el señor Omar Hernández, con, con varios también que me ayudaron, Rundo Perea también me ayudó, me, cuando estaba aprendí, aprendicito, él me dio mi primer pique de gatera y, y me ayudó bastante también. Hay muchos que me ayudaron. ¿Tú crees que tu nombre esté sonando como invitado a la serie hípica del Caribe de dos mil veintitrés que se va a realizar en el presidente Ramón? Y bueno, ya comienzan las expectativas. Obviamente la gente quiere ver a un Luis Saez, pero ahora hay que empezar a notar en la agenda a un Alexander Chávez, al Coyo Moreno, a Huitberto Ramos, o sea, todos esos jinetes internacionales que, Ricardo Santana, que son exitosos, tú estás empezando a escalar, ascender, ¿qué, qué nos puedes decir con respecto a la serie hípica del Caribe dos mil veintitrés? Bueno, si se presenta la oportunidad, es un, algo bonito, porque todo el mundo quiere montar esa carrera, ahí, todos jinetes, porque de tantos jinetes que hay, si te escogen a ti, hay que, das el chance, porque no se sabe si se puede ganar ese día, y es una carrera importante. Pero estás abierto. Sí. ¿Y qué caballo, este, a qué corral le, te gustaría montarle si, si se diera esa oportunidad? O ahorita mismo no, no estoy como tan enfocado en, 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 en quiénes van a esa carrera, pero si se presenta la oportunidad y, y se puede, lo haré. ¿Qué caballo panameño está así en tu corazón que tú nunca olvidas? Oh, había un caballo que, que tiene una historia con él, que, un caballo que yo cuidaba, y cuando yo estaba aprendí, y a mí me pagaban por él, y, y casualidad era un, era como uno dice, un burro, y cuando yo salí a montar, me gané cuatro carreras de, de, las condiciones de él, de, no ganadores de uno, no ganador, y me gané todas las condiciones con él, que era un caballo ese, creo que se llamaba Griston Trope, que era de, de García, no recuerdo, lo entrenaba Oma Hernández también, creo. García Stable. Ajá, creo que sí, 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 ese mismo. Bueno, mira, ya para ir finalizando, este, ¿cómo diseñas el segundo semestre del año, Golden Gate? Este, ahorita viene ese verano intenso de California, ¿es tu primera vez allá? ¿Qué nos puedes decirte de, de, de lo que resta de año 2023? Bueno, eso ya es, es otra, otra cosa, eso es bonito, muchas personas llegan al hipódromo, y, y bueno, casualidad que estaba ganando muchas carreras, todos los días me ganaba tres, cuatro, y la gente coreaba, los niños coreaban mi nombre, y eso, algún, eso es algo tan emocionante, porque yo siempre quise eso, que algún día, yo dije, algún día voy a estar en ese lugar, y, y algún día va alguien, alguien me va, mi agente también confió mucho en mí, él tiene mucha confianza en mí, él me pregunta a mí, ¿tú crees que podemos ganar? Y yo le digo, yo siempre quiero ganar, y él se llena de orgullo, porque él dice que, que yo siempre le doy con exactitud las cosas, y, y él también es un tremendo agente, y. ¿Es americano? Sí, casualidad no habla ni nada de español, le he enseñado pura, hablar con cositas ahí, pura moriqueta, pura, pura seña, pero él se, me entiende bastante. Bueno, han hecho, han hecho esas químicas, él fue el que te llevó de Ohio, de Distal Town, y, y del hipódromo, que el otro que está allá, a, a California. Sí, casualidad él fue, y él me estuvo llamando, y, que en realidad yo le contestaba, y, le colgaba, y entonces, yo le decía a alguien que buscara, que le, que me buscara a alguien que hablara español, y hay un dueño que tiene muchos caballos, que, que casualidad es el dueño número uno de, de, de esos lugares, de California, se llama Johnny Tawada, él me contactó, y me explicó, y, me dijo que él tenía muchos caballos, aunque yo, lo primero, no le creía, se me estuvo muy duro creerle, porque yo, yo, ¿qué me van a estar llamando a mí, si yo no soy nadie, dije yo? Y para llevarme para el Golden Gate, y yo le dije, no tengo nada que perder, me voy, y para allá, agarré mi vuelo, y en la noche me fui, y gracias a Dios, todo ha salido perfecto, que no tengo quejas de nada. ¿Te conoces ya, de memoria, las pistas de, de California? Probablemente sí, porque, caballo que garra, caballo que va, va a correr, gracias a Dios, y, como siempre lo digo, tengo la suerte que, siempre estoy en uno, dos, tres. Mira, la familia del oficial Pity White, de verdad, quiere agradecerte por tu tiempo, por tu disposición, por brindarnos estos minutos, dedicados a toda la familia hípica latina, no solamente de Panamá, sino de, desde los mismos Estados Unidos, hasta la Argentina, este, de verdad que, ha sido satisfactorio, tenerte, este, te felicitamos por este meeting, creo que, es para Panamá, y también la comunidad latina, y no solo eso, sino que, de verdad, nos alegra enormemente, viéndote a tus, 24 años que tienes ahorita, ya, figurar dentro de los mejores jinetes de California, este, yo, particularmente, veo mucho potencial en ti, para bajar a, a, a California Sur, Bud Buffer, le da muchas oportunidades a los jinetes latinos, y creo que cuando hacen química con Bud Buffer, bueno, este, ahí se consolida eso, ya, para irnos despidiendo, que, que nos puedes decir, algún mensaje especial, y, bueno, seguirte observando, hasta, volver a tener otro, otro contacto contigo. Nada que, gracias a Dios, siempre me ha ido bien, y, y espeso lo que espero, hacer una buena química, con un entrenador de esos grandes, y, y seguir ganando, seguir dándole. Así de sencillo. Sí. Bueno, despídete, de tu gente de Panamá. Ok, muchos saludos para todos, y que Dios lo bendiga, y buenas noches. Amén. Bueno, agradecidos por el tiempo que nos brinda el jockey Alexander Chávez, bueno, lo felicitamos, este, y agradecidos por su tiempo, por su oportunidad, y esperamos verlo también en la serie hípica del Caribe. Sabemos, estamos seguros, de que nos van a ver propietarios, criadores importantes de la hípica panameña, y ya van a anotar allí a Alexander Chávez. Cuídense, hasta una nueva oportunidad. Ojalá que me consigan uno por ahí, en que sea para, para ir, para venir. Uno, 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 uno. Claro. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, el Oficial Pity Guay, suscríbete, dale a la campanita de notificaciones, síguenos en todas las redes sociales, el Oficial Pity Guay, el Oficial Pity G, no te olvides de la guiñela, vamos a ver si hacemos una entrevista también para la guiñela con Alexander, y, este, note, aparte de nuestra programación, deportes en general. Cuídense mucho, soy el periodista José Daniel Gil, y en el nombre sagrado de mi Señor Jesucristo, los bendigo enormemente. Amén. 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 Gracias por ver el video.